Canción a una muchacha muerta Cae, resbala, acaricia, se va Un sol ardiente o reposado que te toca Como un viento que lleva solo un pájaro o mano Dime por qué tu corazón, como una selva diminuta Espera bajo tierra los imposibles pájaros Esa canción total que por encima de los ojos Hacen los sueños cuando pasan sin ruido Oh tú, canción, que a un cuerpo muerto o vivo Que a un ser hermoso que bajo el suelo duerme Cantas color de piedra, color de beso o labio Cantas como si el nácar durmiera o respirara Esa cintura, ese débil volumen de un pecho triste Ese rizo voluble que ignora el viento Esos ojos por donde solo boga el silencio Esos dientes que son de marfil resguardado Ese aire que no mueve unas hojas no verdes Oh tú, cielo riente que pasas como nube Oh pájaro feliz que sobre un hombro ríes Fuente que chorro fresco te enredas con la luna Césped blando que pisan unos pies adorados Rostro final La decadencia añade verdad Pero no alaga Ah, la vicisitud no se cancelará Pues es el tiempo Mas sí su doloroso error Su pozo triste Más bien su torva imagen Su residuo imprimido Allí el horror sin máscara Pues no es el viejo la máscara Sino otra desnudez impúdica Más allá de la piel Se está asomando Sin dignidad Desorden No es un rostro el que vemos Por eso Cuando el viejo Exhibe su hilarante visión Se ve entre rejas degradado El recuerdo de algún vivir Y asoma la afilada nariz Comida arroída El pelo quedo Estopa La gota turbia que hace el ojo Y el hueco osima Donde estuvo la boca Y falta Allí una arida seca Aún se abre Y remeda algún son Un fuelle triste Con los garfios cogidos A los hierros Mascúyanse sonidos rotos Por unos dientes grandes Amarillos Que de otra especie son Si existen Ya no humanos Allí tras ese rostro Un grito queda Un alarido suspenso La gesticulación sin tiempo Y allí entre hierros Vemos la mentira final La ya no vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video